Me encuentro con Francisco Morales, el coach de bateo del conjunto de los tígeres del Licey, ya después de que se reanuda el todos contra todos. El que tiene un conocimiento básico de béisbol sabe que batear es lo más difícil. Hay un slum ofensivo con el conjunto de los tígeres, un promedio colectivo de menos de 200. ¿Se le puede atribuir o responsabilizar a algo en específico cuando hay un slum colectivo en una alineación? Para mí, para mi entendimiento, primeramente saludos, para mi entendimiento, cuando el slum es colectivo es cuestión de que dos o tres de los muchachos digan vamos a ajustarnos, vamos a hacer esto, vamos a coger un strike, vamos a entrar en un conteo, cosas así. Yo creo que los muchachos lo han hecho. El slum, que no sé si se puede llamar el slum en tres juegos, pero los números ahí están y no te voy a contradecir en eso. Pero yo creo que el arranque de Francisco Navarro se ha venido fallando unos cuantos turnos con gente de envase. Se ha notado más. La gente encima del tap de Laino, como se dice, al principio de la alineación, se están envasando lo que es Bonifacio, Eriabar, se está envasando. La parte media de Laino yo creo que es la que nos ha hecho un poquito de daño en los primeros tres juegos. Bueno, en el caso de las prácticas, ¿cambia algo? Para cambiar ese ritmo, ¿qué cambia? Hemos tratado de implementar una rutina más refrescante, algo que no le ponga tanta presión a los muchachos, batear para el otro lado, por ejemplo, hacer situaciones de juego durante la práctica y lo hacemos. Y cuando tú tienes un equipo de invierno con tantos peloteros de la calidad que nosotros tenemos, la práctica es fácil, si se puede decir así. Mover el corredor, poner la situación de batear con el infil adentro, el infil atrás, se lo hace a ellos fácil. Yo creo que llevar lo que se practica y ejecutarlo en el juego es lo más difícil. Cuando enfrentan a un equipo como las Águilas Ibaeñas, que el Bimbilla estará lanzando por ellos, ya le había lanzado cinco entradas en blanco a los Tigres del Licey, en uno de los partidos de este Todos contra Todos específicamente, ¿se estudia algo del lanzador? ¿O la condición de ser zurdo, derecho, o al lanzador en específico? ¿Por qué se estudia de eso? No solamente por el hecho de jugar contra las Águilas Ibaeñas, lógico, jugamos contra ellos hoy, pero contra todos los equipos que nosotros jugamos y todos los pitches que nosotros nos enfrentamos, tenemos una base de datos proporcionada por unas estrellas, que tú las conoces, en la oficina, que nos dan los datos. Nosotros buscamos datos de Liga Menor, de Corea, en la liga que haya jugado el lanzador, nosotros tenemos una base de datos. Y se le da toda esa información a los muchachos. Se le da la velocidad, se le da alguna de las tendencias. Lógico, no siempre son 100% exactas, pero la tendencia, la velocidad y los picheos que tiran, sí es exacto. Como coach de bateo, ¿cuál es su definición, ya para terminar esta entrevista, de lo difícil que es batear? Calcular la distancia, la rapidez, tomar en cuenta que no todo es una bola recta, que hay variaciones, que hay slider, que hay curvas. ¿Por qué es tan difícil batear, Morales? Es una bola redonda con un bate redondo. Eso es lo más difícil. Es una bola redonda con un bate redondo. Y para aquellos que se sientan, que subestiman, y se sientan ahí en las gradas, a criticar a los peloteros que están en el terreno de juego, traten de batear algo redondo doble. Lo voy a intentar yo. Gracias, Morales. Seguimos con más de la antesala azul.